Esto se pone bueno, miren ustedes quién llegó. Romero, Romero. Bienvenido. Romero. ¿Cómo están? ¡Una dona! ¡Ay, qué maravilla estar aquí! Gracias por recibirme en este lugar tan maravilloso. Quito, la primera ciudad matrimonio cultural de la humanidad y yo estoy aquí, ¡qué honor! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bienvenido a Quito, ya te voy a llevar a la floresta, mijo. Gracias, sí, para comerme un menudo en la floresta. Exactamente, así que pues, ahora vamos a ver una nota acerca de Humberto Vélez, este personaje tan querido por todos, Romero Simpson. ¡Vamos! Uno de los personajes animados más divertidos y reconocidos de las últimas décadas, quien ha sido descrito como la creación cómica más grande de los tiempos modernos, es el sensacional Homero Simpson. Esta impresionante fama se debe en parte a su inconfundible voz original, que lo caracterizó durante las primeras 15 temporadas de la serie Los Simpsons en Hispanoamérica. El encargado de darle vida a este gracioso individuo amarillo por muchos años, desde 1990 hasta el 2005 exactamente, fue el gran maestro del doblaje Humberto Vélez. Humberto Vélez, quien nació en la ciudad mexicana de Orizaba, Veracruz, ha sido también maestro de doblaje, locución comercial, voz y dicción, en diversos cursos y seminarios dictados en universidades, escuelas, empresas e instituciones particulares de México y otros países. Hoy llegó a nuestro país para decirnos... Me quiero volver cango. Junto a Julián Arango, el que no tiene ni idea, para brindar un monólogo que caramba, seguro nos sacará más de una carcajada. Llego a las nueve y salgo a las cinco, como siempre. No sospecha nada. Bueno, vamos al trabajo. Y luego a la cervecería. Espectacular, qué lujo tener aquí en la casa de orción de un nuevo día, a nada más y nada menos que el señor Humberto Vélez. ¡Un aplauso, por favor! ¡Humberto, bienvenido! Bienvenido, Humberto. Estás en tu casa, por favor, men. Muchas gracias, por permiso. Ven aquí, te presento a Valeria Mena. Humberto. Yo sé lo que puede causar Valeria. Yo lo sé, yo siempre lo sé. El señor Humberto puede causar un infarto en el miocardio. En el suyo, en el miocardio. ¡Humberto, qué gusto! Hay que tener el infarto en el tubo cardio. Mucho gusto. Pero, por favor, esto merece un abrazo. ¡Ah! ¡Me lo abrazas! ¡Me lo pidió! ¡Te das cuenta! ¡No, por favor, Humberto! ¡Déjame, lo pidió ella! ¡Yo lo fui! Por favor, Humberto. Ven, ven, ven. ¡Bienvenido a Ecuador! A ver, a ver. Por favor, cariño, por cariño. Por favor, tomeciéndose, por favor. Muchas gracias. Encantado de conocernos y muchas gracias por venir aquí. Me tienen verdaderamente motivados. Mira, ¿qué? Hermoso. ¡Qué lindo! ¡Lindo! Es una elegancia, pero que barba. ¡Qué brisa, brisa! ¿Cuándo llegaste? Llegué recién ayer en la mañana, como por ahí de las 10 de la mañana. Ustedes me fueron a recibir al aeropuerto. Claro. Decían a verlo, por favor. Te trataron maravillosamente. Y he estado recorriendo algunas calles de Quito. Y he estado, este... ¿Es la primera vez en Quito? ¡Mi primera vez! ¡Nunca pensé que...! Es mi primera vez. ¿Qué sentiste tu primera vez? Bueno, igual yo sentí mi primera vez ayer en Quito. Igualito. Sorpresa. Igualito. ¿Qué sentiste tú la primera vez? Una sorpresa grande. ¿Verdad, ¿y tú? ¿O todavía no? ¿Todavía no? Bueno, la primera vez en Quito como que coge un poco la altura, ¿no? Exacto, coge la altura. La primera vez, ¿qué estamos hablando? De la visita a Quito. ¡Ah! Porque dicen que coge y luego que la primera vez... Y la altura en sí, o sea... ¡La altura! Bueno, ya resomó la belleza, pero no importa. Sí, la altura no importa porque la Ciudad de México es todavía más alta que esta. Y a eso estoy acostumbrado. ¿Cuánto está México? No tengo la menor idea, pero cada vez que llega ahí un equipo de fútbol, te marean, no pueden jugar y pierden, ¿no? Como cuando viene la selección de Brasil a Quito. ¡Ah! 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 Estamos en horario familiar. Sí, sí, perdemos... Este programa a las once de la noche es espectacular, ¿no? Horario familiar. Este programa sí es... Sí, está bien. Con esta belleza y ustedes parten groseros. Sí, totalmente. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Entré al doblaje en 1983. Después de una carrera no muy exitosa como actor de teatro, de cine y de televisión, me tuve que meter al doblaje porque teatro, cine y televisión, con esta cara de vida, pues nadie llega muy lejos. No, sí, ni con la mía. No, pero si tú por lo menos ya estás sentado con ella todos los días. Sí, pero de vez en cuando. Eso sí, tiene razón. ¿Y qué querías diario? ¡Claro! ¿Qué querías diario? Yo quería amanecer con la Vale todos los días. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy, Sargón! ¡Qué Dios lo confesó! ¡Qué Dios lo confesó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Agarra de la palabra! ¡Doscientos! 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 ¿Qué se siente viajar con este tremendo personaje por todo el mundo? Pero, ¿qué significa Homero Simpson para Humberto Vélez? Pues mira, la verdad, la verdad, la verdad significa... ¿Por qué llora? Porque me ha hecho una pregunta más triste de mi vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No llores! ¿Qué se siente ser la voz de Homero Simpson? Se siente muy bien, mira. Te voy a confesar una cosa. Yo nací en una familia más que normal. Mi padre era un obrero, un trabajador de una cervecería. Mi mamá era su esposa y nos cocinaba a todos. Más normal que eso no hay. Yo iba a la escuela, no teníamos mucho dinero. Ni siquiera teníamos un auto. Entonces, mis perspectivas de vida eran pocas. La verdad, eran normales. Estudié a la primaria, a la secundaria. Y cuando eso pasaba, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Pues no sé, un licenciado, bombero, me daban lo mismo. Pues en mi cuero interno yo quería ser actor. Entonces, cuando se lo dije a mis padres, se opusieron porque... ¡No, en mi familia nunca ha habido un gay! Dije, ¿cómo que no? Es yo, Pedro. Así no. Sí, pero ¿qué tiene que ver gay con actor? Y además, si fuera... No soy, pero si fuera gay, ¿qué importaría? Yo lo que quiero es ser actor, ¿no? Bueno, pues no, se opusieron muy feo. Y cuando yo de plano decidí ser actor, pues me empezó a ir peor. Porque te digo, con esta cara, las productores de televisión, que usted quiere ser actor, ¿de qué? ¡A mí, en serio! ¿Y por qué no estudias, señor? Y miro 1.69, imagínate tú, ¿no? Junto a una belleza como ella, por ejemplo, que me pusieran de gala, pues sería ridículo, ¿no? Mucho, sí, mucho. Demasiado, pero llegó menos 100 a una milita, y entonces lo cambió todo. ¿Pero cuánto tiempo estuviste golpeando el tema de la actuación? Golpeando el tema de la actuación, empecé de 1973 a 75, estudié la carrera en la Ciudad de México, y cuando salí en 1975, pues estuve como unos 10 años antes de que me hubiera Homero. ¿Y cómo llega Homero? ¿Cómo llega Homero a la vida de Humberto? Yo ya trabajaba en el doblaje, porque te digo que me tuve que ir a meter ahí donde no se viera mi cara. Cualquier cosa, con tal estar metido en el arte. Me fui a meter ahí al doblaje, y entonces empecé, ahí sí empecé a tener éxito, fíjate, desde el primer día que llegué, me recibieron. No se veía mi cara, solamente se oía mi voz, la voz es poderosa, y entonces empecé a hacer ahí de que mis chicharrones tronaron. Y entonces me invitaron a los castings, pero en este casting no me invitaron, yo iba pasando por un pasillo, y entonces me vio el gerente y me dijo, a ver, vengas, aunque sea usted a ver, para probar, ¿no? ¿Cuántos hicieron castings? ¿Cuántos hicieron castings? Se hicieron 7 días de castings. El número, un montón de gente, porque cada día caben 15, 20 personas para hacer un casting. ¿Y cómo se dice? ¿Queremos para este personaje una voz, más o menos, les dan una idea? ¿O dicen ustedes, miren este personaje y usted se intenta la voz? ¿Cómo es? Qué bonita está. Yo sé que... No te distraigas, Homero. No te distraigas, entrate, mi consejo. No, 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 bien para arriba. El casting se hace de la siguiente manera, te ponen un fragmento de la película, y te ponen un fragmento del guion, del libreto, que corresponde a la película, previamente traducido, tú no lo tienes que traducir. Llegas a la sala y te dicen, mira, tú eres ese. Y entonces ves la figura, en este caso la figura amarilla, de menos, decimos, yo soy eso, dígense. Y entonces te explican, el director te explica cuál es su mentalidad, cuál es su sentimiento, cómo es el personaje y cómo está en este momento, que no es lo mismo. Cómo eres y cómo estás. Porque puedes ser un millonario enojado, puedes ser un pobre millonario. Digo un pobre enojado, lo cual no es lo mismo, no resulta igual. O un borracho enojado. O sea, hay diferentes circunstancias. Todas las circunstancias te las explican, y tú en la carrera de actor ya estudiaste cómo sacar esos sentimientos, mezclarlos y crear un personaje. Entonces se crea el personaje, se intenta una grabación, si le gusta el director, se queda y esa se manda, y si no, pues se vuelve a hacer algo. ¿Tú recuerdas cuál fue el guión, qué es lo que dijiste por el casting? Sí, yo recuerdo que, no recuerdo qué dije, pero recuerdo que la prueba del casting nos la hicieron con una escena del capítulo número, perdón, del año número uno de los Simpsons, en donde el señor Brunner se invita a todos sus empleados de la fábrica nuclear a su cumpleaños en su casa, en su residencia. Ajá. Pero eres bien marro, totalmente. Y les dice, pero llevan ustedes la comida. Y entonces los otros llevan todos, 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 te van de gelatina.